El día de hoy, después de finalizadas las vacaciones escolares, la policía lanza una estrategia de acompañamiento a los colegios, las escuelas, con el fin de garantizar la seguridad en los entornos escolares. Con esta estrategia, regreso al colegio seguro, vamos a acompañar las instituciones educativas, tanto al ingreso como a la salida de los estudiantes, con el fin de poder garantizar esta seguridad en los mismos entornos educativos. Bueno, en primer lugar, hay algunos niños que viajan en la ruta, hay otros que los padres los traen al colegio, y otros que llegan solos. Entonces, primero, importante que nuestros niños tengan un número de contacto, que se lo aprendan, para en caso de alguna situación especial, poderse comunicar a ese número. Como segunda instancia, tenemos que los niños que van a pie, pues, que conozcan su ruta, hacer un reconocimiento, una verificación de cuál es la ruta que nuestros hijos van a tomar hacia el colegio. Recomendación especial, pues, que no se vayan a desviar de esas rutas. Esto se suma a no hablar con personas, pues, desconocidas, personas extrañas. Tenemos aquí todas las especialidades de la Policía Nacional, la oferta institucional, tenemos personal de infancia, adolescencia, de carreteras. Estamos articulando todos los esfuerzos institucionales para, de esta manera, brindar un servicio integral a nuestros niños y niñas en este ingreso al calendario escolar del año 2020. ¡Gracias! ¡Gracias!